Música Virgen del Carmen patronal de San José Tú que llegaste de tierra muy lejana Y te trajeron madre mía desde lejos Para darnos a este pueblo bendición Y te trajeron madre mía desde lejos Para darnos a este pueblo bendición Ilumina a tu pueblo de Ocajé Que te rinde homenaje y te venera Ilumina las tinieblas de mi alma Y aumenta mi esperanza y mi fe Ilumina las tinieblas de mi alma Y aumenta la esperanza y mi fe Desde el cielo derrama bendición Y con tu mando la esperanza y la fe Madre mía sálvame de mi desgracia E ilumina y fortalece a mi ser Hoy tu pueblo te rindiste homenaje Y reconoce madre mía a tu ser Ilumina con tu mando a este pueblo Y desde el cielo dale toda bendición Ilumina con tu mando a este pueblo Y desde el cielo dale toda bendición Desde el cielo dale todo Desde el cielo derrama bendición Y con tu mando la esperanza y la fe Madre mía sálvame de mi desgracia Ilumina y fortalece a mi ser Hoy tu pueblo te rinde este homenaje Y reconoce madre mía a tu ser Ilumina con tu mando a este pueblo Y desde el cielo dale toda bendición Ilumina con tu mando a este pueblo Y desde el cielo dale toda tu bendición Ilumina con tu mando a este pueblo Gracias.